Un paso firme en nuestras huellas quedará, y el tiempo las podrá borrar. Canta conmigo esta canción de libertad, de libertad. ¿Qué tal? Muy buenos días, excelente viernesito, precioso viernes, tenía que ser viernes, obviamente, como siempre, el mejor día de la semana, mi punto de vista muy particular. Pero pues qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a este su programa, Angeleando, en este 15 de septiembre. Si te viene nada más día de grito de independencia, se va a poner sabroso, así que, pero tengan mucho cuidado, porque el tráfico de seguro más tardecito se va a poner bien y bonito. Entonces, pues aquí estamos en este su programa, Angeleando, con su servidor, Ángel Esquivel, y mi compañera vía remoto, Angie de Soto. Buenos días, Angie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto, qué gusto poder participar, seguir participando, aunque sea de manera remota. Y bueno, dar esta aportación, pequeña aportación, para poder integrarme, seguir integrada en el equipo. Y como siempre, con datos curiosos, un 15 de septiembre, no podemos dejar de hablar de los datos, de algunos datos curiosos que encontré por aquí en la red, y que quiero compartir con mucho gusto con ustedes. Adelante. Sí, y bueno, pues vamos empezando, porque hay cosas que yo ni sabía, yo creo que va a ser una novedad, quizá para algunos. Y dice así, ¿sabías que la independencia de México inició como un movimiento autonomista y que estuvo a punto de fracasar? ¿Sabías que hay dos actas de independencia? La historiadora Eva Luisa Rivas Sara, del Tecnológico de Monterrey, nos comparte algunos datos curiosos, que bueno es bueno saberlo y conocer un poco más allá de la fiesta, la pachanga, el pozole y la garnacha. Bien, dice, la independencia, un efecto de las guerras de Napoleón. La historiadora explica que la independencia comenzó cuando el príncipe Felipe VII, hijo del rey Carlos IV, no del quinto del chocolate, del rey Carlos IV de España, se alió con José Bonaparte, hermano de Napoleón, para obligar a su padre a abdicar al trono y coronarse rey. Pero José Bonaparte traicionó a Felipe VII y lo obligó a darle la corona y lo hace prisionero en Francia con el apoyo del ejército napoleónico en 1808. Sin embargo, España no reconoce a Bonaparte como rey y España queda sin un gobierno claro, lo que desata una crisis en todo el imperio, incluyendo a la nueva España. Esta crisis es la semilla de la guerra de independencia en lo que ahora es México. ¿Qué tal, eh? La independencia inició como un movimiento autonomista, como les dije, y el movimiento de independencia no fue exclusivo de la nueva España. Sí, los historiadores, la historiadora explica que la crisis de la corona española tuvo efectos en todos los virreinatos de América. Es así que Perú, Río de la Plata y Nueva Granada obtienen su independencia en la misma época. Fue el pueblo español quien se organizó para vencer al ejército de Napoleón. Cuando José Bonaparte tomó la corona española, los nobles no hicieron nada. Fue el pueblo español quien se organizó en armas para sacar al ejército más temido de Europa de su territorio. Así que mandaron cartas a los virreinatos para pedir apoyo. ¿Qué tal? El escenario de las primeras elecciones democráticas, la constitución de Cádiz de 1812, constituyó a España como una monarquía constitucional, como son las monarquías modernas, y además fue la primera en abolir la esclavitud, nos dice la historiadora. Y bueno, una copia original de 1812 de la constitución de Cádiz permanece en los archivos de la nación. La guerra de independencia primera en restituir la tierra a los pueblos. Miguel Hidalgo fue el primero en diagnosticar que había problemas en el espacio rural. Él alentó al pueblo a buscar la restitución de sus tierras 100 años antes que Emiliano Zapata, comparte la historiadora. De hecho, el pueblo se unió a la lucha por estas causas y otras como la abolición del impuesto que pagaban por ser un pueblo conquistado por España. La independencia estuvo a punto de fracasar cuando Fernando VII regresó al trono, mandó refuerzos a la nueva España y no podía permitirse perder sus reinos. La clave fue José de Iturbide, un militar español que traicionó a su rey y se pasó al otro bando, o sea, de este lado. Con esto, parte del ejército español se suma al movimiento independentista y gana. Si esto no hubiera pasado, posiblemente nos hubiera pasado como Cuba, que se independizó 100 años después. ¿Qué tal, eh? La guerra de independencia terminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en la Ciudad de México. Y bueno, para cerrar los comentarios, dice que las mujeres tuvieron un papel muy importante en la independencia de México. El movimiento de independencia tuvo una alta participación de ellas, como por ejemplo José Fortís de Domínguez, quien al saber que la conspiración en la que participaban había sido descubierta, dio aviso a Ignacio Allende, a los hermanos Juan e Ignacio Aldama y a Miguel Hidalgo. Por otra parte, Leona Vicario fue una pieza fundamental de comunicación. Ella cargaba consigo una imprenta móvil con la que informaba los movimientos políticos y militares ocurridos en la capital. Por eso es conocida como la periodista benemérita madre de la patria. ¿Qué tal, eh? Todos estos datos realmente pues siguen más, pero bueno, estas creo que fueron unas de las más relevantes, ya que salen del contexto, ¿no? De lo común y bueno, no podía dejar pasar este día, 15 de septiembre, sin mencionar algunas cosas diferentes a las que nos enseñaron en los libros de texto de manera general. Como siempre, un placer, un honor poder seguir compartiendo. Y además tengo muchísimo gusto en compartir también que en un día como hoy de hace 52 semanas, es decir, de hace un año, iniciamos con la transmisión de este maravilloso programa, Angeleando, Angeleando ha sido, ha ido creciendo y se ha ido formando a través de buena vibra, de frecuencias altas, de tratar de transmitirles justamente esta manera de vivir mejor, de que no importa lo que pase afuera, lo importante es cómo estemos por dentro. Claro, esa ha sido nuestra intención desde el inicio y continuaremos con esta manera de ser, porque al menos a nosotros nos funciona de maravilla, nos hace sentir bien todo el día, en todo momento, nos permite, nos ha permitido hasta ahorita una toma de decisiones asertivas y positivas. Entonces, no importa si está nublado, si está soleado, si tienes frío, tienes calor, no importa cómo esté afuera, lo importante es cómo te ves tú. Recuerda que tú eres la persona más importante en tu vida. Y entonces, recuérdale a esa persona del espejo, a esa imagen que te da cuánto te amas, cuánto te quieres, te respetas y te valoras cada día más. Porque de esa manera es la única forma como puedes realmente, de corazón, genuinamente, poderle dar a los demás eso de lo que tú ya estás lleno, de amor, de confianza y de toda esta frecuencia y buena vibra. Bueno, pues, hasta aquí mi reporte. Ok, muchas gracias. Mi participación por el día de hoy. ¿Cómo ves? Como siempre, muy acertada en tu manera de actuar en este programa. Siempre muy esperado tu choro y tu rollo que avientas tan bonito, siempre con buena vibra. Y sobre todo ahorita los datos curiosos que yo no conocía muchos de ellos con respecto a lo que fue la independencia de nuestro país, de México. Entonces, pues, gracias, gracias por ese reporte tan acertado y tan atinado como generalmente lo sueles hacer. Así que, pues, gracias, gracias, gracias. Y, pues, seguimos en contacto. Nos veremos más. Claro que sí. Sigan disfrutando el resto de su día. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y a sonreír, que nuestro mejor maquillaje siempre sea nuestra sonrisa. Porque, de verdad, una sonrisa es la llave que abre la gran mayoría de las puertas. Inténtalo. Si no lo has intentado aún, si no lo has logrado aún, no te canses de intentarlo. En algún momento se abrirán todas esas puertas que en algún momento han estado cerradas con tu sonrisa, tu actitud genuina, que salga realmente del corazón. Les dejo un abrazo y mis mejores vibras. Los quiero mucho. De verdad, gracias, 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 Promo Estéreo. Gracias a toda la producción que ha estado con nosotros. Un año, un año se dice muy rápido, pero pregúntenle a aquellos que tienen pocos días ya de vida. Así es. Entonces, pues, bueno. Vamos adelante y vamos a seguir felices como siempre. Un abrazo y gracias. Que tengas un excelente día. Nos vemos más tarde. Bien, pues, ya escucharon a Angie, Angie de Soto, como siempre con su participación en este programa, que es de maravilla. Pues, continuamos con el programa. Y, pues, qué más, que más que nada, pues, ofrecerles un grato saludo a parte de todo el staff y la gente que nos acompaña en este primer aniversario de Angeleando, que ha sido, como dice Angie, se dice rápido, pero se fue también para nosotros. Yo, al menos para mí, mi caso, yo siento que se fue muy rápido. Es un año, pues, trabajando aquí y francamente, pues, le hemos pasado de maravilla. Yo creo que por eso ha tenido éxito este programa, porque generalmente con la buena vibra, con todos aquellos consejos de Angie y con la participación mía con respecto a lo que es la música, pues, hemos tratado de que el programa, pues, siga adelante y siga en buenos pasos. Entonces, recuerden, generalmente lo que hacemos es que queremos la participación de ustedes en este programa y les voy a dar los números telefónicos de cabina por si quieren comunicarse con nosotros, ya sea para felicitar el programa o para mandar saludos, lo que gusten, estamos a sus órdenes, estamos. Recuerden, este programa está hecho por nosotros, pero para ustedes. Lo hacemos pensando en ustedes y por eso, precisamente, les voy a dar los datos para que interactúen con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es 55-84-11-4085. Repito, 55-84-11-4085. Teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros y, pues, podamos seguir en este ambiente, pero con la participación de todos ustedes. Bien, pues, tenemos… hay música, hay cosas interesantes también. Bien, recuerden, vamos a comenzar con lo que son, vienen siendo los comerciales. Tenemos, pues, el hecho de que, como les dije, pueden ser ustedes coautores de una canción, una canción que pueden dedicarle a cualquier persona, a su mamá, a su papá, a los hijos, a los nietos, como gusten. Pueden ser los coautores. Ustedes me dan la idea, lo que quieren, ahora sí que plasmar en una canción, yo me comprometo a musicalizarla y, obviamente, con la supervisión de ustedes, cuando estén completamente satisfechos de este gran regalo que harían a cualquier persona. Porque es un regalo, realmente es un regalo que no va a olvidar la gente que lo recibe y ustedes como coautores, pues, tampoco, ¿no? Entonces, es un regalo para ambas personas, el que hace la canción y el que la recibe. Entonces, pues, recuerden, pueden personalizarla, la canción, inclusive también pueden poner el nombre de los hijos, de los papás, de los nietos, de la esposa, la novia, en fin, pero es algo que se van a llevar en el corazón para siempre porque es algo que no va a olvidar la persona que lo recibe. Generalmente la va a llevar siempre en el corazón y, obviamente, va a terminar aprendiéndosela y eso es algo que es para toda la vida, no es un regalo del cual, pues, al rato ya se marchitó si son flores o ya se acabó el perfume, si fue un perfume, lo que sea. Entonces, esto es, no es perecedero, esto es para siempre. Entonces, pues, ya saben, estoy a sus órdenes y ahí sí mi teléfono particular es el 551-683-3902, 551-683-3902, estoy a sus órdenes. Recuerden, ustedes dan la idea y la hacemos, la convertimos en canción. Esto es también con respecto a los himnos que, pues, generalmente hago también. Son himnos ya sea escolares o un himno empresarial o, ¿por qué no?, a un club deportivo es lo que ustedes realmente gusten hacer y plasmar en una canción. Entonces, obviamente me baso en los valores, en la misión, en la visión, en el escudo del colegio o del club deportivo, lo desglosamos y lo convertimos en canción con todo. ¿Qué beneficios nos da tener un himno? Pues, muchos. En primer lugar, nos va a dar identidad y va a unir a todas aquellas personas que trabajan ya sea en la empresa, en el club deportivo o en donde quiera que lo quieran tener. Y es algo que también se llevan en el alma todos los empleados, repito, unifica a todo el personal o a todo el equipo, ya sea de fútbol o, no sé, deportivamente hablando, puede ser, haz por qué no, hasta un equipo de natación sincronizada, en fin, etcétera. Es algo que ya tienen, es algo que se puede llevar para siempre y es una especie de estandarte también con el cual se puede, pues, obviamente unificar a la gente. Otro de los beneficios que tiene es, en primer lugar, que puede servir también como jingle de radio para un comercial, se puede tomar un fragmento de ese himno para precisamente promocionar el producto, los productos o el mismo, o la misma empresa. Entonces, como siempre, les pongo un fragmento o una canción de los himnos de los cuales he participado como autor. En este caso, les voy a poner uno que se llama Instituto Agassi, que fue precisamente para este instituto. Va para allá, disfrútenlo, por favor, y me dan su opinión. Adelante. En el Instituto Agassi, donde yo crecí feliz, desde mis primeros sueños, en mi mundo infantil, qué contento hoy me siento al recordar con emoción esos días de alegría, del kinder imaginación. cantos, cantos, juegos, lograrán mi formación, amor y respeto son parte de mi educación. Hoy recuerdo a mi escuela con amor, y a todos mis compañeros, viva mi generación. Es el Instituto Agassi, una gran fraternidad, donde lo más importante es nuestra comunidad. Hoy les canto con respeto, hoy les canto con respeto y con gran admiración, a mis padres y maestros, llevo en mi corazón. Tantos, tantos, tantos juegos, lograrán mi formación, amor y respeto son parte de mi educación. Hoy recuerdo a mi escuela con amor, y a todos mis compañeros, viva mi generación. Este es para el Instituto Agassi, recuerden 50% de descuento en la elaboración de un himno si me dicen cuál es la clave que generalmente le pone el sello a mis himnos. Ya hubo dos personas que sí se comunicaron, digo, bueno, ok, ustedes probablemente la tomaron y no pusieron atención a los himnos anteriores, pero si ya escucharon el anterior que fue cuando lancé esta promoción y escuchan este, pues pueden darse cuenta cuál es realmente el sello que utilizo generalmente para cada uno de los himnos que hago. Y pues es algo que es mi marca, por decirlo así, de mi trabajo. Entonces, recuerden, ya algunos se comunicaron conmigo directamente y me dijeron qué era lo que realmente era el sello y pues no, no le han atinado. ¿Qué pasó? Hay que ponerse las pilas, está muy sencillo, es cuestión nada más de analizarlos y ahí quedaron. Estos son los himnos, este es un himno escolar, recuerden, hago himnos empresariales y los deportivos también. Entonces, pues estoy a sus órdenes, vuelvo a repetir mi número telefónico, 551-683-3902, 551-683-3902. ¿Ok? Bien. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ahora vamos con una de mis canciones de mi disco, que son justamente las que estoy obviamente, digamos que promocionando. Pero recuerden que la repetición es lo que hace a una canción popular. Entonces, ¿qué les parece? Vámonos con una de las canciones que más han gustado y que realmente son de las que me solicitan mis amistades. Oye, ¿sabes que esta canción me gusta mucho y vamos a cantarla y adelante? Entonces, es una de las canciones que más se escucha, esta que se llama Hay un espacio para ti y va para allá, con todo cariño. En mi memoria, donde almaceno mis vivencias tan queridas, Este es el esquema de las cosas más sencillas, que por sencillas no dejan de ser complejas. Guardo el recuerdo del primer beso de tus labios inexpertos, que en mis ausencias acompaña a mis desvelos, y es el que siempre me reclama el pensamiento. Tú formas parte en los pasajes más sublimes que en mi diario, voy rescatando cuando exige el inventario, poner en orden lo que el tiempo no ha borrado. Es la nostalgia, la que alimenta mis recuerdos más queridos, que rienda suelta, cabalgando sin destino, atravesando van la senda del olvido. Pasan los años, y los recuerdos son más dulces cada día, ya que olvidarte sé muy bien que no podría, porque en mi mente hay un espacio. Para ti Bien, muchas gracias. Este es uno de mis temas preferidos, el segundo sencillo de lo que es el disco, el bufón, es lo que se llama Hay un espacio para ti. Esto viene haciendo en cierta forma una contraparte del breve espacio que escribiera precisamente este señor cubano, un muy querido compositor e intérprete, cantautor, Pablo Milanés, y pues esta fue mi manera de escribir hacia aquel gran espacio que se deja muchas veces en la memoria y en el corazón de la gente. Entonces, este es el tipo de trabajo que hago generalmente también para promover mi, pues así que mi chamba como compositor, recuerden entonces pues, si ustedes quieren hacer una canción romántica, bonita, bien hecha, pues ustedes la van a hacer y yo nada más voy a poner aquellos detalles que hacen falta. Si no tienen o no quieren participar, no hay problema, yo me encargo de hacer la canción, yo nada más denme el tema y yo me encargo para comenzar a desarrollarlo. Entonces, será un muy grato regalo y recuerdo para la gente a la cual se le regala este tema musical, que no cualquier persona tiene una canción hecha, ahora sí que se puede decir una canción hecha a la medida, y eso es de lo que se trata, nos enamoramos de canciones que no fueron escritas especialmente para uno, pero lo decimos a la canción y la adoptamos porque tiene algo que ver con nuestra vida, con pasajes de nuestra vida, y en este caso imagínense hacer una canción especialmente a la medida de lo que quieren expresar, es algo que se lleva en el corazón y en la memoria para toda la vida. Entonces, pues es esto realmente gran parte de mi trabajo como compositor y como sigo promoviendo lo que es mi disco, pues vámonos con este otro tema mío que se llama Porque te espero, va para allá. Porque te espero, va a allá. Porque te espero, va a allá. Ya no sé qué pensar Cuando dices que el tiempo ha de ser Quien decida si me has de querer Ya lo ves, te esperé Pero tú tienes que comprender Mi temor de poderte perder Porque te espero En contra del destino estoy viviendo Y por tu indiferencia estoy muriendo Con la esperanza de tener tu amor Porque te espero En contra del destino estoy viviendo Y por tu indiferencia estoy muriendo Con la esperanza de tener tu amor Cuánto tiempo esperé Sin perder ni un momento la fe De algún día conquistar tu querer Cuando aprendas a amar Solo piensa en que puedes volver Si a tu lado por siempre estaré Porque te espero En contra del destino estoy viviendo Y por tu indiferencia estoy muriendo Con la esperanza de tener tu amor Con la esperanza de tener tu amor Y por tu indiferencia estoy muriendo Y por tu indiferencia estoy muriendo Con la esperanza de tener tu amor Con la esperanza de tener tu amor Porque es como para que caiga redondita Le vas a decir cuánto la quieres Cuánto te gustaría convivir con ella En fin, etcétera Lo que ustedes quieran plasmar en una canción Imaginen darle eso a una persona Que les gusta Si no tiene otro mejor partido que tú Pues no tiene por qué decir que no Mucho menos con un regalo de este calibre Una canción especialmente escrita para ella O para él Pues se vale Y es algo que no cualquiera Es más, no cualquiera Regala una canción Muchas veces si dedicas una canción De la radio que escuchas O con tu artista preferido Y órale, ahí te va Pero imagínate Escribir una canción especialmente Ahora, si te da Y te gusta cantar ¿Por qué no puedes participar Y la grabamos juntos O la quieres grabar tú solo? Pues adelante Hacemos el tema Le ponemos el arreglo musical Y la puedes cantar Imagínate nada más regalar eso Es algo que no Así que no tiene precio Francamente, ¿no? Y repito, no es muy caro Así es que, pues adelante, ¿no? Ahora, este para la canción Romántico Lo que no sea un himno No aplica La promoción La promoción de los signos Escolares, empresariales O deportivos No aplica Nada más en esos Pero en las canciones románticas No, no aplica Esta promoción Por decirlo así ¿Ok? Bien Pues voy a hacer Un pequeño comercial Si quieren escucharme en vivo Estoy los sábados Obviamente mañana No se va a abrir El restaurante Pero Pues a partir De este sábado Que viene En 8 Recuerden En Asado Brasil Estoy Los sábados De 3 a 6 de la tarde Con música Pues de todo tipo Generalmente Pues Es música romántica Para pasar un rato agradable Disfrutando unos exquisitos Cortes De espadas Para si leñas Con su excelente Barra de De Pues de ensaladas De frutos En fin Hay inclusive Los fines de semana Hay inclusive Jabalí También hay jabalí Por cierto Por ahí me recuerda Mi hermano Que se va a poner Un día de estos amarillo Con los cortes De jabalí O comer jabalí Bueno pues adelante Pero este También hay Hay mariscos En Los fines de semana Y pues no está caro Son 300 pesos Los fines de semana Sábados Y domingos Y domingos El buffet Puedes comer Lo que quieras Hasta terminar Hasta aquí Y adelante Y los días Entre semana De lunes A viernes El costo Del buffet Es de 249 pesos Entonces pues Está Está padre Está barato Repito Es muy bueno Los cortes Son muy bien Marinados Muy bien sazonados La carne Es muy jugosa Creo que de las mejores Que he probado Tengo amplia experiencia De comer cortes Y ese tipo de cosas Porque generalmente He trabajado Para restaurantes Uruguayos Argentinos Y brasileños Entonces Quiero decirles Que francamente Este es uno De los mejores Restaurantes En los que he trabajado Y me gusta Y por eso Precisamente Lo promuevo Con tanto gusto Porque sé que van a salir Satisfechos En todos los aspectos Satisfechos De aquí De la pancita Porque va a estar rico Hasta que quieran Hasta lo que quieran Lo que les quepa Y aparte de eso Satisfechos De el buen sabor De la buena sazón Que se tiene en esta cocina Y aparte de eso Pues Por qué no La música Que es selecta Es una música Muy padre Recuerden Son baladas Boleros Rock En español En inglés En fin Están padres Son canciones Pues por qué no De Cat Stevens De Neil Diamond De José José De Manuel En fin Mosedades Entonces es para pasarse Un rato De veras agradable Escuchando música Que ustedes Obviamente Si ustedes Desean Alguna Petición Pues adelante Si la tengo Con mucho gusto La cantaré Para ustedes Si no pues Como diría Chabelo Se las catafixio Por otra Y pues Ahí está Entonces Hay a escoger Entonces pues Le digo Ok Esta canción No la tengo Pero esta habla Más o menos Habla de lo mismo Vamos a ver Qué les parece Y entonces ya Se abre la catafixia Y dirán ustedes Si le interpretamos Se vale cantar La gente está animando Creo que se está haciendo Muy buen ambiente La gente se pone A cantar conmigo Les paso el micrófono Y adelante Repito No es karaoke Porque no ponemos La letra En cierta forma Hay que sabérsela Aunque es un poco Y yo estoy A un lado Para apoyarlos En caso de que Se les Se les cuatrapee Un poco La letra Y no la recuerden Pues yo entro En ese En ese terreno Para Para apoyarlos Ok Entonces Es eso realmente Lo que Lo que se hace Con este tipo De ambiente Aquí en El asado Brasil Estamos en Lo que es Este En la plaza Galerías De las estrellas Entonces Pues ahí estamos Precisamente Ya sea que entren Ustedes por Por el circuito Interior Del Chorocampo O por Marina Nacional No hay problema Son dos de los Accesos principales Que para la plaza Entonces Obviamente La entrada Más cercana Es la de La de Marina Nacional Entonces Pues ahí lo esperamos Estamos abiertos Desde la una De la tarde A las nueve De la noche Pueden llegar Mi show Repito Es de tres A seis De la tarde Los sábados Únicamente Recuerden Mañana Si no se va A abrir Por cuestiones De Pues no sé Fue una decisión De la De la empresa Digo no Vamos a darles El día Y pues Nos veremos De este sábado En ocho En ocho Para estar Con ustedes Y poder Atenderlos Como Como dios Manda Ok Bien Pues que les parece Entonces Tomen en cuenta Aquello de los signos Y o aquello De la canción Romántica Especialmente Vuelvo a repetir Nuevamente Mi número Telefónico Para que se comuniquen Conmigo 551-683-39-02 551-683-39-02 Estoy a sus órdenes Para lo que gusten Se valen sugerencias Para el programa También Si quieren participar Adelante Si eres músico Si eres cantante Lo que sea Están las puertas Abiertas En este programa Para hacerte Una entrevista Para que cantes Algunos de tus temas En fin Entonces ya sería Cuestión de poner ¿De acuerdo? Entonces Se abren las puertas Precisamente Para que ustedes Inicien Con esto De cantar Por primera vez Frente a una cámara Y frente a los micrófonos De una gran estación De radio Como es Promoestéreo Entonces pues Estamos a sus órdenes Para que se le pasen Chévere Ok Y antes de que se me Cuatro a P Nos vamos ¿Qué les parece Con el Nuestro Mensaje De nuestro patrocinador Así que adelante Se los dejo En Grupo Conecta Acompañamos a nuestros clientes Ofreciendo una experiencia De usuario Única Combinamos talento Innovación Y experiencia En la industria Ayudando a nuestros clientes En las relaciones Con sus clientes Generando fidelidad Y maximizando el valor Siempre con un firme compromiso Con el medio ambiente Y la sociedad Colaboramos con nuestros clientes Para ofrecer experiencias Únicas En un mundo digital En constante cambio Y que avanza A un ritmo Vertiginoso ¿Qué es lo que los diferencia? Alcance internacional Con presencia local Somos una multinacional Que brinda soluciones De Customer Experience En todo el mundo Contamos con más de 200 Centros repartidos En 24 países Y 3 continentes Con un equipo De más de 130 mil personas Operando en más de 30 idiomas Nos adaptamos A cada país Cultura Y zona horaria Conectamos contigo Estés donde estés Gracias a nuestro equipo Multicultural Y multilingüe Ofrecemos soluciones integrales Completamente personalizadas Desde servicios De Customer Management A estrategias De Marketing Digital Consultoría Y Tecnología Somos flexibles Y nos adaptamos A las necesidades De nuestros clientes Siempre Con el objetivo De ofrecer Excelencia operativa Ir más allá Para superar Sus expectativas Y alcanzar Los objetivos Ponemos a las personas En el centro Del negocio Y las reconocemos Como embajadoras De las marcas De nuestros clientes Creamos un entorno Que favorece El desarrollo profesional Y estamos orgullosos De ser reconocidos Como uno De los mejores lugares Para trabajar Apostamos Por un enfoque A largo plazo Forjamos Forjamos alianzas Duraderas Con todos Nuestros grupos De interés Con el fin De establecer Objetivos comunes Que garanticen El éxito Trabajamos Con absoluta Transparencia En todos Nuestros proyectos Respaldados Por una Sólida base Financiera Que nos permite Potenciar El desarrollo De nuestra gente Y un modelo De negocio Sostenible Conecta México Está ubicado Aquí en la Ciudad De México En la calle De Añil Número 611 En la colonia Granjas México En la alcaldía Iztacalco Y el número Telefónico Es el 5580 087133 Una vez más 5580 087133 Conecta México Conecta con el mundo Conecta contigo Y está para ti Bien Bueno Estamos nuevamente De regreso Hay una canción Que obviamente Se está volviendo Popular ¿Por qué? Porque como es la canción Con la cual abro Generalmente Todas mis Mis presentaciones En vivo O televisadas O radiadas Como en ese El caso de este Que es la canción Titulada Canto a la libertad Se está volviendo Popular Porque la gente Ya comienza A corear Al menos Gran parte Del personal Que trabaja En Asado Brasil Conmigo Pues al menos El coro Ya lo repiten Y los ves cantando Por hoy Cuando empiezo Con esa Porque abro Obviamente Mi programa Con mi Actuación En este caso Y están Obviamente Cantando El coro Entonces Creo que Es la canción Que va Punteando Con respecto A popularidad En este caso Voy a cantarla Para ustedes Completa Porque ustedes Nada más Escuchan Un fragmento Que es la parte Del estribillo Que Funcionó O funciona Como rúbrica Para este programa Entonces Pues Esta es Esta es la canción Ahora sí Tal y como va Completa Va para allá Disfrútenla Que es la canción Que es la canción ¡Gracias! Un paso firme nuestras huellas quedarán Y el tiempo las podrá borrar Canta conmigo esta canción de libertad De libertad Volaré y los cielos surcaré Igual que una gaviota la deriva venceré Al volar las alas desplegar Solo la corriente te llevará Alza tu vuelo sin temor a nojar Y algunas estrellas alcanzar Canta conmigo esta canción de libertad De libertad Navegar por ríos y la mar La rosa de los vientos te habrá de guiar Tiene fuerza atrás Las velas hace hinchar Sin timón el mar conquistará Suba mi barca, ya no me hagas esperar Y una de tu voz a las demás Canta conmigo esta canción de libertad De libertad Bien, esta es la canción canto a la libertad Que es la canción que va punteando La canción que ya comienza la gente a corear Ahora sí que a corear el coro, valga la redundancia Canta conmigo esta canción de libertad De libertad Está volviendo popular Entonces pues eso me da mucho gusto En verdad Porque me llena de satisfacción Y es muy bonito que la gente coree Una canción que tú escribiste Entonces vuelvo a repetir Es la satisfacción De tener una canción Y poderla expresar Entonces pues repito Vuelvo con la promoción De hacer, por qué no Una canción Especialmente para la persona que aman O a la persona que admiran Por qué no también Y adelante No es necesario que sea para un amor platónico O un amor O nuestra pareja Simplemente regalar una canción Puede ser para un hermano Una hermana No sé, un primo O sea, regalarle una canción Hecha especialmente a su medida Escrita por ti Y le ponemos música Y si eres músico Por qué no Podemos trabajar juntos En mancuerna No hay problema Eso es obviamente Lo de menos Lo importante es Hacer ese trabajo Y dárselo a alguien Que sabemos que Se va a poner feliz De la vida Escuchando una canción así Puede servir Hasta como declaración De amor Por qué no En fin Tiene tantas facetas El hecho de tener una canción Especialmente para alguien Entonces Pues ese es francamente Lo que Lo que se persigue Con este Con este trabajo De obsequiar una canción Recuerden No cualquiera Tiene una canción Escrita para Para sí mismo O para la persona Escrita por lo mismo Para cierta persona Es un regalo Realmente que Vale la pena Y se va a conservar Y se va a llevar En el corazón Por siempre Ok Bueno Pues este Les repito Mis datos Para que Pues estén en contacto Conmigo Mi teléfono Celular Contesto directamente Las llamadas Personalmente No hay problema Es el 551-683-3902 551-683-3902 Entonces Ahí estoy A sus órdenes Para que se les ofrezca Recuerden El programa Es de ustedes Para ustedes Estamos de manteles largos ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo Precisamente Un año De transmisiones Entonces Eso se los debemos Obviamente Gracias a ustedes Que nos han apoyado Pues Con sus sugerencias Anteriormente No dábamos El teléfono de cabina Y las llamadas De ahí llegan Directamente Para Angie De Soto Y para mí Y los contestamos Para que Este Obviamente Pues tengan un trato Directo Con nosotros Somos Los que conducimos Este programa Que es Obviamente Para ustedes Hecho Con todo nuestro cariño Ok Bien Entonces Pues qué más Que Pues darle las gracias Por este Por este primer año De transmisiones Gracias 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 En cabina Gracias a todos Hasta la próxima. Conmigo esta canción de libertad, de libertad. Conmigo esta canción de libertad.